Esta charla fue convocada por la red IAB de información de las universidades pertenecientes al CIN y relacionada con la Secretaría de Políticas Universitarias. O sea, fue una acción conjunta de la red IAB más la SPU. Ahí yo en realidad conté en un primer pantallazo todo lo que son la importancia que tienen las superficies en general con respecto al COVID, porque el conversatorio era de COVID. Y también ahí mismo pude contar cómo habíamos hecho las investigaciones nosotros y también en qué habíamos aplicado esa investigación, que es uno de los equipos que tenemos para la entrega prontamente y que ya lo hemos entregado al Hospital de Clínicas, que es referencia de COVID en su momento. Sí, se desarrolló durante la pandemia con un subsidio de la agencia IMAX de MAGI y nos acompañaron tanto estudiantes como docentes y graduados que han sido becarios de agencias durante ese periodo o este periodo de un año. Entonces, Nópolis tiene toda una unidad o un ala que es de COVID y ahí estaba expuesto el trabajo que nosotros habíamos hecho a través del equipo. Entonces, eso también fue una puesta en valor de nuestro trabajo que fue muy arduo en pandemia. Fue una experiencia única porque tuvimos la dicha de estar varios integrantes del equipo acompañar a nuestra mentora, a nuestra directora en todos los sentidos, un apoyo permanente y fue muy gratificante poder participar todos en un evento del Caudal que es Tecnópolis y nos seguimos desarrollando sobre el mismo proyecto ya en la unidad de este equipo que se ha desarrollado es para la decontaminación de papel, que es una de las superficies donde se propaga el COVID y nuestro proyecto está dirigido a todo el SARS-CoV-2 y también se va a desarrollar en un equipo para decontaminar agua. En eso vamos a seguir trabajando como equipo.